El logo y arte de la película estadounidense Coco, que a través de su historia retrata la celebración del Día de Muertos en México, fueron plasmados en una de las aeronaves de Southwest Airlines. El avión es un Boeing 737-700 con capacidad para 143 pasajeros y volará entre la flota de la aerolínea por Estados Unidos, México y el Caribe hasta finales de 2017, informó Lea Koontz, vicepresidente de Finanzas y Contraloría de Southwest Airlines. En el diseño del avión, destaca el color azul y lucen dos guitarras cruzadas, así como flores de colores amarillo y rojo, mientras que al medio resalta la palabra Coco. El estampado del arte que luce la aeronave fue diseñada por Eric Daniels y se plasmó durante dos días aproximadamente. La película Coco de Disney Pixar, que se estrenará el 27 de octubre próximo en México, abunda la importancia de la familia y las tradiciones mexicanas. Miguel, su personaje principal, sueña con convertirse en un gran músico, así como su ídolo Ernesto de la Cruz, pese a que por generaciones la música ha estado prohibida en su casa. Desesperado por probar su talento, Miguel llega a la tierra de los muertos luego de varios eventos misteriosos. En el camino se encuentra con el travieso Héctor y juntos se embarcan en un viaje extraordinario para descubrir la verdadera historia de la familia de Miguel, con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex. ¡Me convierto en esqueleto! Tienes que volver antes del amanecer, yo te puedo ayudar. ¿Este eres tú? Sí, muy guapo, ¿eh? Toda mi vida siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil.